12.48, el parrillero de una motocicleta robó el celular de una periodista que estaba realizando la transmisión en vivo por una red social en Neiva. El hurto quedó registrado en video. Los que estamos viendo precisamente aquí en pantalla, la comunicadora tuvo que suspender precisamente esa herramienta de trabajo con la que hacía la transmisión de este programa. Las dos comunicadoras se encontraban transmitiendo en vivo por redes sociales cuando un delincuente que iba de parrillero en motocicleta le rapó el teléfono. Ella trata de voltear el celular y de una motocicleta pasa y nos arroja la moto y le quita el celular de las manos. Los ladrones se llevaron el aparato que siguió transmitiendo y donde se alcanza a evidenciar parte de las identidades aunque los delincuentes iban protegidos por cascos. Nosotros como periodistas es una herramienta de trabajo importante a la hora de dar la información a la comunidad de las diferentes situaciones que se viven. La policía inició la investigación para capturar a los dos responsables y para recuperar el teléfono celular. Material de videocámaras que se encuentran en el sector pero el objetivo es poder identificar y capturar a estas personas que cometieron este hecho. Las periodistas suspendieron la emisión de su programa por el robo del celular con el cual transmitían.